Hola mi amigo de YouTube, bienvenido a mi canal Aprende a Tocar Piano de Oído Fácil y Rápido Soy Orlando Maldonado y te invito a que sigas viendo el contenido de nuestro canal En el aprenderás a tocar piano de oído desde cero ¿Qué quiere decir esto? Que si no sabes nada, absolutamente nada de música En nuestro canal comenzará con lo básico desde cero hasta ahora que tenemos unos 40 videos ya grabados Ya sabes, si quieres aprender a tocar piano de oído es la mejor opción que tienes en YouTube para ver nuevos videos sobre música A ti que ves mis videos y que no te has suscrito, te pido que por favor te suscribas y que sigas ayudando a nuestro canal a crecer como lo están haciendo muchas personas que en este último mes se han suscrito Le doy muchas gracias a cada uno de ustedes por mantenerse activos pendiente de nuevos videos Nuestro próximo video será acerca de cómo sacar una melodía Vamos a trabajar una serie en donde daremos una serie de ejercicios Varios ejercicios y luego aprenderemos a sacar una melodía de oído y seguro que no vas a morir en el intento Lo vas a lograr Así que muchas gracias Si no te has suscrito, suscríbete Comparte la información Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias